hola muy buenas y bienvenidos a un nuevo tutorial de plugins web punto es bien hoy vamos a ver este plugin no es un plugin gratuito que acaba de salir en el repositorio de wordpress y bueno con él lo que podemos hacer es esconder productos y solamente mostrárselos a los usuarios que queramos solamente hace eso de una manera muy sencilla y muy práctica ya lo verás vale así que vamos a copiar este el nombre también no lo podremos descargar desde aquí pero bueno venimos a nuestra instalación vamos a añadir uno nuevo vamos a pegar el nombre bien es este de aquí lo instalamos lo activamos y bien ya está ya no hay que hacer nada más ahora si venimos a productos vamos a venir a todos los productos y vamos a venir aquí al cinturón y venimos aquí abajo y lo vamos a habilitar una vez que lo habilitemos ya si yo ahora actualizo si venimos a visitar la tienda yo como administrador puedo verlo pero si vamos a ver los productos en modo incógnito pues vemos ya que el cinturón no está en el catálogo bien vamos a volver aquí y vamos a decir yo aquí tengo una serie de usuarios todos estos valen pues vamos a decir que este producto en concreto lo puede ver lucas y susana vale si yo ahora actualizo yo como administrador seguiré viéndolo pero si yo ahora vengo aquí vamos a recargar y vemos que sigue sin aparecer el cinturón modo incógnito pero si yo ahora vengo aquí y voy a acceder como lucas lucas vale accedemos y volvemos otra vez a la tienda los productos pues ya vemos que aparece aquí el cinturón sin cambio vamos a acceder vamos aquí a usuarios vamos a acceder como pepe venimos aquí vamos a desconectar y accedemos como pepe bueno no me acuerdo de la contraseña de este usuario vamos a elegir otro eduardo vamos a poner aquí eduardo accedemos bien con este sí vamos a productos vemos que cinturón otra vez ha desaparecido del catálogo bueno bien pues eso es todo espero que te haya gustado el vídeo si ha sido así dale like y suscríbete y nos vemos en el siguiente tutorial un saludo